3.305 docentes de El Oro son los que están inscritos en el Sistema de Información del Ministerio de Educación pues para rendir las pruebas para poder ingresar al sistema de la docencia pública los mismos que desde ayer iniciaron con la segunda fase en este proceso de evaluación. Sacar un porcentaje de 800 puntos es el reto de los aspirantes a docentes del régimen público que desde el día de ayer iniciaron la segunda fase de este proceso de evaluación para posterior selección. Mercy Solórzano manifiesta que fue una sorpresa para ella saber que tenía que rendir la prueba y esto le ha permitido tener poco tiempo para estudiar al igual que el resto de sus compañeros. Digo que me cogieron de sorpresa porque justamente parece que la página del ministerio se ha abierto el domingo en la noche y lo tal que recién me entero yo el día lunes entonces he tenido tiempo de, este poco tiempo de estudiar para ver cómo salimos, ¿no? Así es, así que ahí vamos adelante, pero a la mayoría de los maestros nos ha cogido de sorpresa esto. De igual forma, Ketty Flores, quien ya había dado la prueba, nos comenta cuáles fueron los temas. Acerca de lo que es el razonamiento lógico y verbal y abstracto, y todo lo referente a lo que es comprensión lectora, todo lo que es referente también a problemas matemáticos. Asimismo, se quejó que es muy poco tiempo que les dan para contestar las 120 preguntas, ya que hay que leer bien y razonar. Esta hora y media, yo no terminé, yo no avancé a contestar 15 preguntas, deberían de habernos dado una media hora más de tiempo. ¿Cuántas preguntas les dieron en total? En total eran como 120 preguntas. Por último, dijo que debido a la falta de comunicación que ha habido por parte de los encargados del Ministerio de Educación, hay varios compañeros que no se han enterado que tenían que rendir la prueba de evaluación. Marta Contento, Noticiero TV Euro.